Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a animar a que te suscribas y pues también te puedes ir a la cajita de descripción donde está el enlace al canal principal y oye, pues te puedes suscribir también que ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores, que se dice pronto. Bueno, hay nuevas actualizaciones sobre el caso Carlota Prado y además hay unas declaraciones de su abogado y además son muy interesantes porque son cosas que desconocíamos. Mirad, según el confidencial digital, dice Carlota Prado se somete a una segunda prueba médica para ver si puede declarar en el juicio de gran hermano. Ya sabéis que el juicio fue anulado porque Carlota Prado no se presentó al juicio. El abogado de Carlota Prado alegó que ella no se encontraba en una situación psiquiátrica adecuada para poder declarar. Por lo tanto, el juicio fue anulado y la jueza solicitó un estudio forense del estado de salud mental de Carlota Prado para poder determinar si ella está en condiciones o no está en condiciones de declarar. En caso de que estuviese en condiciones, se pondría una nueva fecha para un próximo juicio. Entonces, el día 9 de marzo ya explicamos que Carlota, bueno, en algunos medios habían dicho que Carlota había ido a declarar, realmente no había ido a declarar. Lo que había ido es a someterse a un estudio forense. ¿De acuerdo? Y ahora, por lo que dice su abogado, tendrá que someterse a un segundo estudio. El pasado 9 de febrero, María Dolores Palma Suárez, la jueza que lleva el caso, decidió suspender el juicio al considerar que Carlota Prado necesitaba ser evaluada por un médico forense para determinar su estado de salud. Esta decisión fue tomada debido a que su abogado, Martín Serrano, solicitó en el juzgado de lo penal número 18 de Madrid que se aplazase el juicio al considerar que su defendida no estaba en condiciones de declarar. En cambio, el letrado del acusado se opuso a esta decisión, o sea, el abogado de José María, al manifestar que el estado de Carlota no concordaba con su actividad en las redes sociales. Porque ahora, por lo visto, si tú comentas en tus redes sociales, pues eso significa que estás súper bien y que no lo estás pasando mal, que no estás pasando... O sea, de nuevo, unas declaraciones machistas, unas declaraciones que es que no se deberían ni permitir desde cuando una persona que, por el hecho de estar mal o estar pasando por una depresión o estar pasando por problemas psiquiátricos, el hecho de escribir en redes o no escribir en redes, significa que esté bien, cuando yo creo que precisamente las últimas declaraciones que Carlota Prado está haciendo en sus redes sociales le darían la razón tristemente a su abogado. Dice, este comentario fue rechazado por la jueza, lógicamente. Casi un mes después de anularse el juicio, Carlota Prado se sometió al examen del médico forense el 9 de marzo. Según ha explicado el abogado de la ex concursante del programa de Telecinco que se alargue tanto el proceso no es bueno para la víctima. Tras desarrollarse ese primer examen de evaluación, el médico forense llegó a la conclusión de que era necesaria una segunda prueba llevada a cabo por un psiquiatra. De esa forma, se terminaría de valorar la condición en la que se encuentra la víctima antes de que se retome el juicio. Según ha manifestado Martín Serrano al Confidencial Digital, la ex gran hermana se entrevistará con el médico especialista en trastornos mentales a lo largo de esta semana en un juzgado de Málaga para así poder completar los informes y arrancar el juicio. En cuanto a los resultados del primer informe, el abogado ha destacado que los desconoce porque primero se envían a la jueza y tras leerlos evaluará la situación y comunicará la nueva fecha. Pero quizá el juicio se alargue más de la cuenta porque el abogado ha relatado en reiteradas ocasiones que quiere que se declare nulo. ¿Por qué? El abogado ha tachado de escándalo, vergüenza e incomprensible que esta causa se lleve a cabo en el juzgado de lo penal al considerar que dicho tribunal no es competente para enjuiciar los hechos y todo por un error de procedimiento en la fase de instrucción. Por este motivo, Martín Serrano ha opinado que el caso debe declararse nulo para estar bajo la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que se deben de tener en cuenta las evidencias gráficas de penetración y pasar de tratar la agresión como una viola. Porque es que aquí lo que se está juzgando es como un abuso. ¿Vale? Y entonces el abogado dice que hay pruebas gráficas suficientes como para que el juicio sea por bio. Que es que es muy importante a la hora de todo. A la hora de hacer justicia porque fue una bio. A la hora de la pena, de la condena que le pongan al agresor, etc. Entonces, sinceramente yo también lo encuentro una vergüenza. Ante esta situación el abogado ha manifestado a el confidencial digital que la jueza del juzgado de lo penal está esperando a que se retome el juicio para decidir si se declara nulo o no. Martín Serrano se enteró de que la concursante había sido citada para realizar una segunda prueba médica porque ésta lo publicó en sus redes sociales. Yo le diría a la gente que contesta a Carlota por Twitter diciéndole que tú no estás bien de la cabeza, tú estás mal, no sé qué, has perdido el norte, tal. Que a una persona que tiene problemas psicológicos graves no se le deben decir estas cosas. O sea, no debe ser fácil, debe ser difícil. Ella no debe darse cuenta de lo que le está pasando ahora mismo en este momento. Entonces yo le pediría a la gente que no sea tan cruel como para escribirle estas cosas a Carlota Prado y decirle estas cosas porque no la estáis ayudando. ¿Sabéis? O sea, dejarla tranquila. Cuando ella escriba algo en el Twitter y vosotros veáis que bueno, que no responde mucho a la lógica o que no es tal vez demasiado coherente o que no viene al caso con el tema que se ha planteado, no la machaquéis. O sea, simplemente tener esa comprensión que se tiene que tener en este tipo de casos porque la víctima es ella y no me cansaré de repetirlo, la víctima es ella. Independientemente de si os cae bien, si os cae mal o cómo os haya podido contestar en un comentario, independientemente de todo eso, la víctima es ella y se merece que se haga justicia. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.